Música En esta ocasión lo que os pongo va a ser pegar o encolar zocado de madera sobre azulejos. Esta superficie es muy delicada puesto que si claváramos ponemos el riesgo de que se raje el azulejo y si lo atornillamos queda muy estético la cabeza del tornillo en la cara. Entonces lo que os pongo va a ser pegarlo primeramente con dos materiales. Uno va a ser con la cinta de doble cara y luego el otro lo que realmente va a ser el agarre final será la cuba de monitano o bien adhesivo de montaje. Como veis el resultado lo podemos ver aquí. Hemos conseguido una superficie totalmente limpia que no hay ni clavos ni tampoco la cabeza de los tornillos y hemos dejado a salvo lo que son los azulejos que ninguno se ha bajado. Como veis este ya lo he puesto. Os voy a explicar como lo he hecho. Simplemente he puesto unos trocitos de cinta de doble cara, cada 50 centímetros aproximadamente a lo largo de toda la superficie por la parte posterior lógicamente de lo que es el zócalo. He tocado el turno a quitarle el pastillito que tiene. Yo el zócalo lo he cortado muy justito y que tenga su... Tener una sierentadora lo hacemos con la sierentadora y si no pues un serucho de costilla también sale bastante bien. Ahora simplemente tenemos que poner adhesivo de montaje. También podríamos poner espuma de puritano pero yo en este caso he optado por el adhesivo de montaje. Encima de las cintas no debemos de ponerlo porque es la que va a hacer digamos el primer agarre momentáneo hasta que el adhesivo de montaje va a secar. Y ahora simplemente lo único que tenemos que hacer será pegarlo en su lugar. Apretando bien hacia abajo y dejando que la cinta de doble cara haga su efecto mientras seca el adhesivo de montaje. Y como veis ya lo tenemos sujeto. Si viéramos que sale un punto de sobrante una de seco con un pute lo cortamos y ya lo tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!